Hola a todos y bienvenidos a estar en la parte de New Super Mario Bros en el anterior episodio Acabamos la... Bueno, es igual, sigamos Por aquí Ya estamos acabando el mundo Mamonaza Bueno, 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 bueno Te gusta, te suscribes Vale, allá voy Mira, haré, haré, haré como la superguía Me faña Hostia, hostia, fallé Ah, un saludo a Mekast No, solo quería... Bueno, jolín Mi falla es un montón Hay que matar a uno, venga Perfecto Vale, ahora agachaos, eh Wow Perfecto Que mole, ¿no? Esto Wow Pengueña El castillo lo hice No No tengo ni idea Creo que sí Bueno Si me salto en alguna parte, lo siento, eh Que Voy un poquillo Claro que ya si no Ya no subo negro y No, subiré Porque ahora estoy entrenando los miembros nuevos Que son duros de entrenar y son buenos Mira, os darán una pista Eléctrico y dragón Pensa Bueno See you next time Again Again For me Perfecto Bueno, ahora tenemos que pasar a la pantalla Si te gusta, te suscribes Bueno Sigamos Sigamos Ah, no, no, no Voy bien Sí, claro Que tonto soy Si aún no he hecho en el castillo Madre mía Dios Bueno Aquí es facilito Un poquito Vamos a hacer esto También puedes usar esos bloques voladores Allí Como Sabéis Para matar el tiempo Porque Esto es tope de lento Esto Uy Esto es como el mundo 1-5 Pero en el Pero un bloque rosa gigante Dios La sandbumba Amena Tortugas voladoras Tortugas voladoras Vámonos de aquí Hostia Hostia No Perfecto Uy Bolas flamígeras Bolas flamígeras Bueno, haría así Tipo Final Fantasy ¿No? Ahí, ahí Fuuu Uy Casi Casi me muero Un poco Un poquito más alto Un poco más Y me muero O sea O sea Me quedo sin navidad Por dicho Ojo Va Aquí Haré el castillo Y la próxima parte Es el mundo Cuatro En verdad Con el Con el casco volador Con el casco champiñón Coge casi toda la vida En teoría Vamos por aquí Vale, ahora se volverá a hacer El mismo Pero Ahora os diré por dónde Tienes que ir Vale, vamos Tocamos el bloque Y nos dice que Los bloques que estaban Que eran transparentes Como hemos visto Ahora están en Rojo Así que vamos por aquí No Las casetas champiñónas Las haré yo Porque Perdemos tiempo Y no quiero perder tiempo El tiempo suena, amigos Yo aprovecho, ya Ya que tengo El Mira, mira Sí Puma Esto no se puede ir Por aquí ¿Veis? ¡Wow! Que mole, ¿no? Vale, vale Cuántate Esa es la Bruja Sí Esa es la Bruja ostia vale vamos por aqui no se tiene que ir por aqui ojala bueno hemos llegado bueno el castillo es un poco fácil no hay que preocuparse por tanto el castillo es el 8 el castillo es el 8 que me ha pasado el juego bueno el juego ha pasado hasta el 8 pero me he pasado el castillo pero lo probé imaginate todas las horas de boxe yo las aniquilo y y vamos por el culo perfecto por aqui por aqui tengo que congelar los huesos porque los huesos tambien con esto bueno esto hay que seguir el ritmo lo que esta haciendo ahora hay que seguirlo es un poco un camillo con estos bloques no veis a la primera porque si no os trae a los colos estos a la primera como que no yo me quedo aqui me voy a lanzar un poco por los puntos vale estas son las bolitas el jefe es fácil voy a ver porque se puede derrotar esto se puede derrotar hasta con varios minis bueno minis si en el barrio cuesta ganar una planta piraña pero tiene claro para el barrio aprieta por favor esto se queda como el punto 5 o el barrio 2 las bombas la dejamos asi explota perfecto han necesitado una bomba aqui si necesitais un pinwear hasta ahi por aqui paso la bandera y al momento lo estoy perdiendo mejor que no pierdas porque no seria un martillo por si no se unido perfecto ahora se rompe todo va rompiendo todo claro por aqui por aqui bueno yo lo sigo esto tambien es como el mundo 8 el ultimo ostras no pasa nada se vuelve otra vez no pasa nada porque ya tenemos lo guardado que tendremos ya no lo aseguro y ahora sale y porque un caliente es igual con pin si clicas para abajo y 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